Hola, soy la doctora Andrea Sariquei, especialista en pediatría y trabajo en urgencias pediátricas de la clínica angloamericana de la sede de La Molina. Los casos más frecuentes que vemos en urgencias pediátricas varían según la temporada del año que nos encontramos. Actualmente lo que más vemos son infecciones respiratorias como resfriados, crisis asmáticas o neumonías. También cuadros de fiebre que pueden ser por infecciones virales o bacterianas o problemas asintestinales como vómitos y diarreas. Al llegar al área de pediatría lo primero que se hará es el triaje, donde se evalúa rápidamente la condición del niño y se prioriza su atención según la gravedad. Tener un equipo especializado en pediatría es muy importante. Los niños no son adultos pequeños, tienen necesidades médicas y fisiológicas diferentes. Nuestro equipo está capacitado para adaptar nuestras intervenciones según la edad y el estado del paciente, garantizando así la mejor atención posible. Nuestra emergencia pediátrica abre las 24 horas del día. Contamos con un equipo de excelentes especialistas que está listo para atender a nuestros pequeños pacientes.